¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, tercer episodio de los contratos más rentables del juego. En este caso, vamos en busca de M4s. Así que nada, ¡vamos al lío! Voy a poner aquí la chuleta a mi izquierda. Vamos a ver si hoy tenemos suerte porque tanto el primer como el segundo episodio no nos ha salido bien. A pesar de que yo tenga mala suerte, los contratos que os pongo son los más rentables, ¿vale? Por lo tanto, a pesar de que me salga mal, dadle caña porque seguro que tenéis más suerte que yo. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Primer contrato al 33% buscando el M4 a 4. Rey Dragón es un contrato que vale 33 euros. Si conseguimos el M4 a 4, ganaríamos 8. Vale 41 euros. Pero Black, ¿por qué haces un contrato que ganas tan poco dinero? Porque si te toca la cacártel, te quedas igual. Por lo tanto, es o ganas dinero o te quedas igual o con la P250 palmas mucho dinero. Así que nada, 33% de posibilidades de conseguir el M4. Así que vamos al lío. ¡Tres, dos, uno! Nos toca la cacártel. Por lo tanto, nos quedamos como hemos venido. ¡Tres, dos, tres, tres! Para ello, ¿qué armas tenemos que poner? Estas de aquí, si no me equivoco. Efectivamente, de hecho, voy a hacer dos contratos de la Desolete Space porque este es más rentable. ¿Vale? Es un contrato que nos cuesta 22 euros. Si nos sale bien, si nos sale el M4 a 4, ganaríamos, chicos y chicas, atención, 13 euros porque vale 35. Así que venga, 33% de posibilidades. ¡Vamos al lío! ¡Tres, dos, uno! Nos toca la P2000 Dragón Imperial y, si no me equivoco, aquí hemos palmado la mitad de dinero. Os lo digo ahora mismo, vale 13 euros. Por lo tanto, hemos palmado 9 euros. De momento, dos contratos intentados, dos fallados. Vamos a ver si a la tercera va la vencida, chicos y chicas. Recuerdo, la M4 a 4 de Desolete Space, un arma muy, muy bonita. ¡33%! ¡Vamos al lío! ¡Tres, dos, uno! Estoy gafado con esta puta serie. Esto es una barbaridad, ¿eh? En este caso, chicos y chicas, arma que vale 10 euros, por lo tanto hemos perdido 12. Más los 9 tenemos menos 21 euros. El último arma para acabar con las M4 a 4. 50% de posibilidades de ganar, chicos y chicas. Y vamos al lío. En este caso voy a poner... Son... Atención lo que voy a decir. 10 P250 al año, ¿vale? Las podéis comprar minimal wear y field tested. Lo importante es que la suma total no sea mayor al 20%, ¿vale? Porque la M4 a 4 solo puede salir field tested. Es un contrato que me ha costado 150 euros y la M4 a 4 vale 200. Si nos toca la recortada Kraken, vamos a estampar, pero a niveles locos. Por lo tanto, aquí usa toda la energía para enviarme, para que me salga un puto contrato bien. ¡A la cuenta de 3, 2, 1, ya! ¡Vamos! Está agafado la puta cuenta atrás. Conseguimos, chicos y chicas, la M4 a 4. Así, vamos a ver su estado. Tiene que ser field tested, ¿vale? Algo desgastado. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Y como veis, 0.33. Si supera el 0.36 ya sería bastante desgastado. Así que, bueno, aquí tenemos la M4 a 4. Así, por lo tanto, hemos ganado 50 euros. Estamos en positivo. Yo creo que por primera vez en la serie. Ok, vamos a por la M4 a 1s decimator, ¿vale? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner 10 max. Aquí las tengo preparadas. Última inmersión, ¿vale? En este caso es un contrato que me ha costado 33 euros. Y si nos sale el M4 a 1s, ganaríamos un arma de 52 euros. Por lo tanto, ganamos 19 euros. Creo recordar que si me toca el WP o la CZ, estampamos bastante. Así que, de nuevo un contrato al 33%. Que nos jugamos bastante dinero. Vamos al lío. 3, 2, 1. ¡Toma! No me lo esperaba, tío. Yo ya estoy cagado en cada contrato. Conseguimos ahora, así que sí, esta preciosa M4 a 1s diezmador. Que en este caso está entre 100 fabricado. Como veis, un arma de 52 euros. Ok. Turno, chicos y chicas. Te irá por los contratos más caros. Primero voy a hacer el de la Cántico de Fuego, si no me equivoco. Es este de aquí. Y, efectivamente, chicos y chicas, ¿qué problema tienen estos contratos al 50%? Que si nos toca el arma, que no es un M4 a 1s, vamos a estampar bastante. Ok, chicos y chicas. 50% que nos toque el M4 a 1s Cántico de Fuego. Es un arma que vale 166 euros y el contrato más valido 120. Por lo tanto, ganaríamos 46 eurazos. Así que vamos a hacer la cuenta rápida porque no me fío. ¡Tratos 1! Conseguimos la Cántico de Fuego de nuevo recién fabricada. Chicos y chicas, es un arma increíble. Me parece de las más bonitas del juego con un 0, 0, 66. Ahí apuré bastante. Ok, último contrato. Y espero que el editor esté poniendo en grande todo lo que voy ganando. Que creo que no compensa todo lo que he perdido. Pero bueno, vídeo que está saliendo bien. Por fin. Es que los otros vídeos deberían haber salido más o menos bien. Había mucho 50%, pero para el método. Vamos a por la M4-1s Hiperbestia, chicos y chicas. Contrato que vale 140 euros. Y si nos sale la M4-1s serían 190 euros de arma. Por lo tanto, ganaríamos 50 eurazos. Así que ha salido, chicos y chicas. Último contrato al 50%. Y si nos toca el otro arma, palmamos una barbaridad. ¡3, 2, 0! No podía acabar esto bien. Y no sé si ha acabado en positivo porque ese era el más caro junto al de la Simov. Creo que he perdido dinero y todo. Bueno, al menos no he estampado todo, ¿no? Arma que vale 15 euros. Pues he perdido 125 euros en ese contrato. No sé cómo me habré quedado, chicos y chicas, pero te celebro que me hayan salido 3 contratos y medio porque eres de nuevo perdido de los 7. Así que nada más. Espero de corazón, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, rapidamente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.